Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El rey Carlos III furioso con el príncipe Guillermo ya no tolera sus polémicas y vergonzosas actitudes. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El príncipe Guillermo solo trae dolores de cabeza al rey Carlos III y a la familia real británica. Luego del escándalo por su infidelidad a G. Merylsen ha cometido un error que para la realeza es considerado grave e imperdonable. Su padre ya no lo tolera. El príncipe de Gales asistió a un homenaje a las víctimas de la guerra de Ucrania y visitó a los refugiados que se encuentran en Varsovia. Luego de rendirles los honores accedió sacarse una selfie con las personas que estaban en el lugar. Eso es algo que está terminantemente prohibido para los integrantes de la realeza. Lo que ha realizado el príncipe Guillermo más allá de que es una simple foto, para la corona es considerado una falta de respeto ya que infringe los protocolos. El rey Carlos estalló de la furia, es que ya no tolera ningún escándalo más. De esta manera, el heredero a la corona británica nuevamente ha estado en el ojo de la tormenta. Es que la corona acepta que se debe brindar apoyo y dar el ejemplo de colaboración entre unos y otros, como hizo el príncipe ante los caídos y refugiados de la guerra. Pero lo que hizo después es considerado un error garrafal y caza vergüenza e indiganción. El gran error de Guillermo es que no se percató que al acceder a sacarse una selfie estaba rompiendo uno de los protocolos más sagrados de la realeza. Es que incumplir esa norma significa una falta total de respeto a la corona así como también a la embestidura del rey Carlos III. Una vez más, el hijo mayor de Carlos III ha generado un gran malestar en su padre que no podía creer lo que su hijo hacía y lo que significa eso para la corona. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del rey Carlos III.